Como dice el dicho, 10 años contigo. Los que se pelean, se desean. Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y estoy súper contento de estar junto a Clarisa González. ¿Cómo estás, Clarisa? Muy bien, gracias. Aquí, trabajando. Triunfando como debe ser. Así es. Oye, a ver, platícanos acerca de Vivi y tu personaje en este capítulo. Pues es una chava muy estudiosa porque es la presidenta del consejo estudiantil. Exacto. Y, bueno, una mujer empoderada que busca el bien común y ahí tiene un medio problema con una chava medio tóxica, celosona, que se pone celosa por el novio. Y, bueno, ahí van a pasar cosas interesantes. A ver, entonces se le pone tóxica a Viviana porque el novio quiere contigo, ¿no? Así es. Pero tú qué culpa, ¿no? Yo qué culpa, yo solo tengo que trabajar por el bien de la escuela. No se da cuenta esta chava. Oye, ¿te ha pasado que has estado en una situación donde, pues, te ataquen justamente por esta situación? O sea, como de que quieran contigo y tú así, pues, ¿yo qué? Yo solo existo. No, no, gracias a Dios no he pasado por nada así. Oye, ¿qué harías si te pasara? Oye, híjole, yo creo que hablando se arreglan las cosas. Entonces, definitivamente hablar tanto con él como para ver exactamente qué es lo que él quiere porque muchas veces los hombres, ¿ah, verdad? No, dilo, dilo, dilo. No tienen claro sus sentimientos y por eso pasa lo que pasa. Ah, y está muy bien, o sea, seamos hombres, seamos mujeres, preguntarle a la otra persona, a ver, ¿cuáles son tus, como mamá, qué intenciones tienes conmigo? A ver, platícame, ¿no? Así es, yo creo que hablando se arreglan las cosas y, pues, siempre es el mejor camino, la paz, la tranquilidad y platicar las cosas. La paz, la tranquilidad y platicar las cosas. Oye, y ahora, quiero saber tu opinión acerca de las relaciones tóxicas porque, digo, tu personaje no está en una, pero estás muy cercana a una de ellas. Sí, yo creo que es un tema, la verdad, muy complicado porque puede llegar a instancias muy altas como la agresión física, psicológica. Entonces, sí creo que hay que estar muy conscientes, amarse siempre, uno primero, eso es lo más importante. Para poder amar a alguien hay que amarnos primero para no llegar a caer en ese tipo de cosas que al final es un vicio del que, pues, es muy difícil salir. Exactamente, y sobre todo que de repente este tipo de relaciones que no nos convienen están basadas en apegos, en inseguridades. Entonces, tú dijiste algo muy importante, el amor propio va a ser el antídoto. Bueno, el antídoto y la prevención, la vacuna, oye, para evitar entrar a este tipo de relaciones, familia bonita del dicho. Así es. Muy bien, Clarisa, muy bien, te sacaste un 10. Gracias. Bien empoderada y triunfal esta muchacha. Muchas gracias por tus consejos, Clarisa. Gracias a ti. Gracias por estar aquí con nosotros, te queremos mucho en Como Dice el Dicho. A ustedes. Familia del Dicho, gracias por ver este capítulo y recuerden que aquí en Como Dice el Dicho cumplimos 10 años. Gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.